Donde cerca de las 10 y media de la mañana ingresó Alicia Barrios para ir directamente a estar frente al fiscal Ramiro González. Bueno, allí estuvo alrededor de dos horas. Terminó hace minutos nada más esa declaración como testigo y ahora ya estaba en la primera parte de su declaración María Cantero. Esta declaración que es tan importante y que va a tener que revelar que es la que inició esta investigación porque desde ese teléfono es donde encuentran las fotos con los golpes y también los chats. Así que María Cantero está sentada en este momento frente al fiscal y también frente a la abogada de Fabiola Yañez y Mariana Gallegos. Estamos esperando que de un momento a otro Alicia Barrios salga también. Como te contaba Facu, ingresó cerca de las 10 y media de la mañana que era el momento en que estaba citada. Allí se sentó en la fiscalía y empezó con su declaración que también... Bueno, es importante por qué. Porque ella va a ir contando su relación que era muy cercana con Fabiola a partir de que llevaban adelante todo el trabajo con la fundación del Papa Francisco que es Escolas, donde van trabajando con chicos que tienen problemas de escolarización y que van trabajando en lugares vulnerables. Bueno, esa fundación que es mundial, ellas aquí en Argentina llevaban adelante esa tarea. Desde ahí surge la relación donde le habría contado detalles de lo que le estaba pasando. Lo que por ahí se especula es que no estaba al tanto de los golpes, pero sí de las situaciones de violencia que vivía Fabiola en cuanto a la relación del expresidente con otras personas. Bueno, que algo de eso se pudo ir conociendo, pero también de cierto maltrato, tal vez más vinculado a lo simbólico. Tener una imagen de Cantero arriba, en los pasillos de Comoropi, donde tenemos otro equipo trabajando. Es fundamental el testimonio de Cantero. Dame esta imagen, a ver, mirá esta imagen, Buinocur. Mirá esta imagen, Leo. Mirá, este es el momento donde está llegando la secretaria por 30 años de Alberto Fernández. Sí, y es la persona clave, es la que mantenía el vínculo con Fabiola, integraba el triángulo de carceleros que se encargaba de contener física y emocionalmente a Fabiola. Fabiola la detestaba, te lo aviso. Sin embargo, Fabiola en un momento actúa, la usa como confidente y le cuenta que está siendo maltratada y golpeada por Alberto Fernández y le manda fotos, dos fotos claves, una con un ojo con un moretón y otra con un moretón en el brazo. Esas dos fotos son las pruebas claves que incriminan a Alberto Fernández. Vamos a ver qué tiene para decir María Cantero y qué pasó por fuera de esos chats. Porque te diría que ahí está la respuesta. ¿Qué pasó después? ¿Se volvió a hablar del tema o no? ¿Son reales esos chats? Todo eso lo vamos a saber ahora cuando declare María Cantero exsecretaria privada de Alberto Fernández. Bueno, ya vuelvo al tema de Logan en minutos con Rafael para repasar un poquitito y Germán aquí para repasar los títulos del día, 70 días sin Logan. Leo, nos quedamos pendientes a ver si sale alguien y va a hablar. ¿Hablaría que Alicia Barrios? ¿Hablaría María Cantero? Veremos. Mira, veremos qué pasa porque obviamente había una promesa de que íbamos a tener algunas palabras tal vez de Alicia Barrios, pero bueno, veremos qué pasa una vez terminada esta testimonial, que tenía obviamente el compromiso de decir la verdad, y esto es muy importante, tanto ella como María Cantero tienen que decir la verdad como testigos. Y otro dato también importante es la acusación de estas lesiones graves, doblemente agravadas también, de las que está acusada Alberto Fernández, y de que va a tener que dar cuenta también en la primera parte de la existencia en su teléfono y dar fe de esos testimonios, de esos chats y de esas fotos. Y después obviamente de cómo era la relación, de cómo le llegó, y bueno, todo lo que seguramente se le irá preguntando en esta audiencia, que es fundamental, te diría, la más importante dentro de esta causa, Facu. Bueno, Pablo. Sí, una causa que además tiene algunos cambios que hubo en las últimas horas. Apareció un chat entre Fabiola y Ayelen Massina, la exministra de la Mujer, donde a priori queda salvada la ministra de la Mujer, porque aparece como conteniendo a Fabiola y poniéndose a disposición. Por un lado. Por otro lado, Alberto Fernández contraatacando y haciendo él una denuncia por violación de los secretos de los chats privados, una denuncia contra Fabiola Yáñez. Y por otro lado, un pedido de Alberto Fernández a los medios de comunicación, a las redes sociales, de que no se difundan más las conversaciones privadas. Todo ese es el combo que hace cambiar un poco el curso de la causa, que va cambiando minuto a minuto. Quiero preparar el clip de Loan para volver sobre el tema. Avísame, Ari, si lo tenemos. Vuelvo con ese clip al tema Loan. Leo, un cierre brevísimo tuyo, que me vuelvo a 70 días sin Loan y quedo pendiente de Graci, porque sigue declarando. Cérrame, Leo, desde ahí, por favor. Bien, esperamos, Facu, entonces, la declaración de María Cantero, que, como te decía, es fundamental para el desarrollo de esta causa, por violencia de género, si bien es por lecciones graves, pero en el marco de violencia de género a la que era sometida la primera dama. Pero también es muy importante, bueno, lo que vendrá. El intendente allí de la Quinta de Olivos también va a ser citado en los próximos días, como también el médico presidencial que formaron parte de ese círculo que tuvo vínculo con la primera dama. Así que, bueno, empieza a caminar esta causa que es tan importante para el futuro del expresidente. Gracias, Leo. Ya volvemos. Son días muy pesados para mi mamá, básicamente, que hicimos una marcha, lo liberamos a mi mamá. Ustedes bien lo han visto, que se fue a la casa de Macarena a decirle, habla Macarena, habla Macarena. Automáticamente le quisimos llevar a la casa y dijo, no, no, me toca ir a la casa de Camila. Se fue a la casa de Camila, le dijo, habla Camila, dejá de mentir. Usted está sabiendo algo, mamá, Macarena decía algo, decía la verdad, eso es lo que yo pido, decir a tu mamá que diga, que diga la verdad, ¿dónde está Loan? ¿Está vivo Loan? ¿Dónde lo llevaron a Loan? Días a días van cambiando sus versiones y cómo no vamos a creerlo así. No hay forma de creerle. Básicamente, tantas mentiras que se están diciendo, por ahí se siguen contradiciendo entre ellas y la verdad es que mucha bronca. Yo creo que ella sabe algo más, sabe algo más. ¿Te dijo, a vos te dijo? Sí, me dijo... ¿Que la Udelina sabía algo más? Sí, sí, me dijo, yo creo que mi mamá sabe algo más. Decirle a tu mamá que hable, que diga la verdad, o decir vos qué es lo que sabés, qué más sabés vos. Eso, básicamente. Ellos, más que nada, están sabiendo todo, están sabiendo todo. ¿Qué es lo que para vos saben todo? Yo, para mí saben todo. La verdad es que mi papá estuvo rodeado de monstruos en esa mesa. Están sabiendo qué es lo que pasó con Loan, qué pasó ese 13 de junio. Ahí tenemos la verdad. Capaz hoy no saben dónde está Loan, porque la verdad es que en 70 días hoy pudiera estar en cualquier lado. No podemos descartar ninguna hipótesis de dónde podemos encontrarlo, pero acá la esperanza de nosotros como familia y mucha gente es que lo vamos a encontrar vivo. Vivo, no hay otra forma. No entiendo, básicamente, cuando se fue también a declarar a mi mamá y automáticamente le nombraron a mi hermana. A los cinco minutos le levantaron de mi casa, estaba tomando mate y le llevaron a la fiscalía. Yo no entiendo por qué no hicieron eso con Codazzi, con Pellegrini. No había forma de que él se pierda, no había forma si se fue para el norte, si se fue para el sur. Pero él, como dije, él perdido, igual llegaba a la casa de mi abuela porque era el único. ¿Y qué pensaste? Ahí en el primer momento, cuando todavía no se hablaba de trata, de nada, ¿qué pensaste? La verdad que no lo dejaba, estaba muy desesperado, muy ansioso por encontrarlo en cualquier momento, en cualquier momento. Pudiera estar allá, pudiera estar acá. Y después, básicamente, me pongo a pensar y veo a todo el pueblo buscando y no encontramos nada lleno de policía. Impresionante la cantidad de gente. Entonces, digo, yo no, acá no está Sloan, ¿qué pasó? No puede ser. A Benítez lo viste nervioso en todo momento. Sí, a Benítez. A Tuti, bueno. A lo de Lina también. El marido de Tuti, ¿no? Hoy ya no hay que decirle, tío. No, no, yo de mi parte no. Acá lo único que importa es Sloan, acá no me interesa quién es quién. Acá lo importante es Sloan. Porque esas cosas no se hacen. La verdad que hoy no sé cómo explicar las cosas que hicieron ellos y cómo decírselo. Porque así la justicia tampoco, no entiendo qué es lo que tienen. También, en cambio, si ellos tenían una deuda o algo, que se hubiesen vendido ellos mismos y no tocando a Sloan. También quiero hablarle a Dios, ¿no? Que me dé un indicio, una pista de dónde podemos encontrarlo a Sloan. Eso, quiero saber dónde puedo encontrarlo. Y decirle a Sloan, básicamente, que si me está viendo, que papá y mamá lo están esperando. Que papá y mamá lo están esperando y que yo le voy a seguir buscando. Que tengan en cuenta que los culpables, los que le tocaron a él, lo van a pagar, sea quien sea, lo van a pagar. Y sé que hay mucha gente afuera que realmente no están, básicamente, detenidas. Luego antes digo, mamá y papá te están esperando, hijo. Mamá y papá te están esperando. Papá te están esperando, hijo. Yo te voy a seguir buscando, amor. Te está esperando tu sobrino. Te extraño mucho. Me da bronca, me da bronca por las cosas que hicieron. Y quedate tranquilo, Sloan, que lo que te tocaron lo van a pagar. Lo que te tocaron, entre sus siete imputados, eso lo van a pagar. Uno o dos están sabiendo la verdad que es lo que hicieron con vos. Y de mi parte, quedate tranquilo que lo van a pagar. Sea quien sea, acá no importa la tía, no importa el tío, no importa Macarena si es prima, no importa si Macarena es Camila, es tu amiga, tu prima, tu vecina. Acá no importa nada, acá lo único que importa sos vos. No hace falta ni decirlo. Todos queremos saber dónde está Loan, qué pasó con Loan, qué hicieron con Loan. Cuente conmigo que yo, si quiere, vamos a verle a la Udelina, si se puede, y a ver si algo nos dice de una vez por todas, porque no podemos estar esperando, esperando, esperando. Y ojalá que lo de Loan no sea en vano, que pronto parezca con vida. Desde lo personal, yo tengo un hijo de nueve años, que me pregunta. Todos los días. Y creo que nos pasa a todos. Y me enorgullece que me pregunte. Si lo encontraron, si va a venir a jugar. Ojalá. Ojalá. Va a aparecer. Ojalá. Va a aparecer. Un minuto. Pasan de las 13 horas, 70 días sin Loan. Uno de los temas centrales de nuestro noticiero del mediodía, aquí en la pantalla, de A24. ¿Qué sentís cuando pasan los días y no hay ningún tipo de información certera, seria, concreta, de qué pasó con este chiquito? ¿Cómo el pueblo va a asimilar la desaparición de un chico de cinco años que estaba terminando de jugar en un almuerzo con su familia, con su padre? ¿Qué segundos antes de la desaparición estaba cortando la carne para poder comer? Donde hay siete personas detenidas, donde uno dice A, el otro dice B, el otro dice C. Donde claramente está el poder político muy interesado o con que el tema termine de una manera que no termine salpicando el escenario político que vive esa provincia. O sea, que tiene un gobernador, pero que también tiene poderosos a la sombra de ese gobernador. Que tiene un gobernador que ya no puede ser reelecto, pero que de alguna manera empieza a estar involucrado en esta historia y que en algún momento va a tener que darle explicaciones al pueblo sobre por qué aquel día tuiteó lo que tuiteó diciendo que el caso se estaba empezando a resolver. ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Es una historia de trata? ¿Lo vendieron al chiquito? ¿Lo mataron porque previamente se cometió alguna otra atrocidad? ¿Un delito precedente? ¿Qué hay detrás de esta historia de 70 días sin Loan? Pero sobre todo, este fantasma que en este país sobrevuela permanentemente en distintos casos que quedan impunes. ¿Qué es esto que le es acá? La idea de un país sin justicia. Rafael, te preguntaba hace un rato cómo sigue esta historia. ¿Qué está pasando?